El gobierno dominicano continuará con las deportaciones de haitianos y no permitirá un campo de refugiados. A pesar de la petición de la ONU ante la crisis humanitaria que vive el vecino país, aseguró el presidente Luis Sabinader durante una entrevista con el programa de la BBC Hard Talk. La semana pasada la ONU pidió a la República Dominicana y al resto de países detener las deportaciones de haitianos hacia un país que claramente no es seguro. Solicitó que fue reiterada por la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, que abogó por una protección de refugiados y no ser devueltos a Haití. No, no lo haremos, continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra constitución. Creo que la ONU es la que tiene que actuar más. Pienso que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, especialmente esa unidad para ayudar a Haití. Sentenció el mandatario dominicano al ser cuestionado por el periodista británico Stephen Sacco sobre si el gobierno acatará la petición de la ONU. Y aumentó a dos el número de reclusos muertos a causa del incendio registrado el pasado lunes en la cárcel de la Victoria. La información fue confirmada por la Procuraduría General de la República. El incendio, que se extendió por más de 11 horas, se habría producido a consecuencia de un cortocircuito. Por el siniestro, 300 privados de libertad fueron trasladados a la cárcel del Pinito en La Vega, 100 a la cárcel de San Francisco de Macorís y 300 fueron redistribuidos dentro del mismo penal. Ahora se está a la espera de que la Procuraduría General de la República rinde el informe final de cuáles fueron las causas del siniestro, luego de que los peritos del Cuerpo de Bomberos hagan el levantamiento de las evidencias en el penal. El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial impuso como medida de coerción la presentación periódica a un segundo hombre a quien el Ministerio Público le atribuye la venta ilegal de los fuegos artificiales que provocaron quemaduras alrededor de 18 personas, incluida a 11 menores de edad, durante la celebración del Carnaval de Salcedo. El pasado domingo 10 de marzo, la medida impuesta por la jueza Yudelka de León y Guillermo García Perdomo, quien deberá firmar un libro récord ante el fiscal investigador una vez al mes durante los próximos seis meses, por los hechos que se les imputa. Durante la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, se establece que en fecha 10 de marzo, siendo aproximadamente la 4 de la tarde, en la calle Pascasio Toribopiantini del referido municipio, mientras se llevaba a cabo el cierre del Carnaval de Salcedo. El nombrado Elvis Miguel Santos de Jesús, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, detonó unos fuegos artificiales sin la debida precaución, provocando que se incendiaran los disfraces del grupo de Carnaval Los Toros, quienes se preparaban para su espectáculo de salida de la cueva de Macarao. El Ministerio Público señala que en el proceso que se ha desarrollado, se pudo constatar que en el negocio propiedad de García Perdomo, se compraron los fuegos artificiales. Y finalmente, el Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó a dos años de prisión a Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, tras ser encontrado culpable de abuso de confianza en perjuicio de varias personas del municipio Sabana Grande de Boyá. El tribunal, presidido por la magistrada Laisa Pérez Matos, dispuso la suspensión condicional de los últimos ocho meses de la pena impuesta, en contra de García Peguero, quien a la salida de la audiencia se mostró conforme con la decisión. El tribunal además dispuso que García reside en un domicilio fijo y se abstenga de consumir bebidas alcohólicas y el porte de armas de fuego. El tribunal, quien fijó la lectura íntegra de la sentencia para el 10 de abril, tomó la decisión tras acoger el dictamen del Ministerio Público, representado por los fiscales Eduardo Velázquez Muñoz y Yalitza Maralai Martínez. ¡Bien, bien, contento! ¿Contento con qué? El club de Mantequilla va a tener que pagarnos los dineros, el dinero de los cuerpos del pueblo. ¿Cuál va a tener que ver aquí? A mí me debe ser como 3 millones por ahí, casi 20, con lo de la hija mía. Él va a tener que pagarnos su dinero.